Ya terminé de coser toda la pretina con el elástico. Esa es otra forma de que introduzcas elástico. Lo que vas a hacer es recorrerlo para que quede uniforme el plisadito que te es el elástico. Y así es como va a quedar nuestra pretina con el elástico incluido para que aprendas otra forma. Está cosida. Ahora está casi terminada nuestra faldita. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos adornitos para la cintura. Para que se vea mucho más vistosa y quede muy elegante y muy chic de usar. Vamos a aprender a hacer unas florecitas. Ahora vamos a hacer un detallito para la faldita. Una florecita en encaje. Vamos a aprovechar las ondas ya naturales de este encaje que me van a hacer la de pétalos. Tengo una tira que mide 70 centímetros por aproximadamente 8 centímetros. Aquí ya previamente ya le pasé dos pespuntes para hacer el fruncidito. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a fruncir la tira. Recuerda que tienes que solamente sujetar o los dos hilos de arriba o los dos hilos de abajo. Lo que vamos a hacer es que voy a separar los hilos y entonces vamos a jalar para fruncir. Aquí como tip el extremo que te queda libre cuando necesitas que no se vaya a desbaratar tu fruncido lo que puedes hacer es hacerle un nudo. Entonces a la hora de que jales los hilos, pues ahí vas a llegar y va a ser mucho más fácil trabajar cuando necesitas que no se mueva. Aquí por ejemplo ya tengo todo mi encajito. Lo que voy a hacer es que voy a cortar y voy a hacer otro nudo. en el extremo y los voy a cortar. Ahora muy fácilmente lo que tenemos que hacer es coser nuestra coser nuestra flor para que nos quede así con aguja y hilo vamos a coser con hilo al tono vamos a unir los dos orillos puedes hacerlo también en maquina bueno en este caso porque es un encaje muy delgadito se puede a maquina pero cuando te quedan encajes muy gruesos pues es un poquito complicado porque te queda mucha costura y a veces es mejor hacerlo a mano pero puedes hacerlo también a mano o a maquina te queda cosida de esta forma simulando una flor si quieres que se vean como más notorios los pétalos pues lo que vamos a hacer es que vamos a pasar un pequeño pespunte guiado hacia donde está lo más corto de nuestra blonda y lo que va a hacer es que nos va a hacer un funcidito que va a recoger nuestro encaje y va a hacer la impresión de que es un un pétalo más corto como aquí entonces te hace la impresión de un pétalo más corto entonces voy a terminar de hacer eso y ahorita vamos a ver el terminado una vez que ya tengo aquí ya toda mi florecita hecha ahora voy a poner unas pequeñas perlas bueno ni tan pequeñas para dar ese efecto que yo quiero de retro o vintage entonces tengo unas perlas que las voy a coser con hilo al color también puedes coserlas con hilo nylon de plástico como no es es el material que me vaya a romper el hilo se puede hacer con hilo de poliéster pero cuando tienes cuentitas canutillos o cosas que al rozar el hilo lo cortan es mejor hilo nylon en este caso pues es solamente pintura entonces no no me corta el el hilo entonces lo que voy a hacer es que le voy a coser ahí sus perlitas nada más como un adorno para que quede un detallito padre y si tu clienta o la persona que la va a usar no la quiere en la falda pues que se la ponga en la cabeza ya que la tenemos cosida nuestra florecita pues lo que voy a hacer es que la voy a coser a un costado de mi falda para que quede como un detallito de mi prenda y así va a quedar mi faldita terminada espero que la hagas que aprendas a hacer muchas combinaciones y que las luzcan mucho o que incluso las puedas comercializar sonrisa es que la mañana sonrisa